Y Dios lo dijo, pero siempre yo esperé Gracias por ser y ver tan feliz Porque contigo yo sé que sufrí ¿Qué sería de mí en esta vida? Sin ti, sin ti Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre nuestro alrededor Conforme pase el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste el suelo